Se me olvidó otra vez Que habíamos terminado Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre No me he querido ir para ver si algún día